Casi 5 mil millones de dólares en ingresos y cerca de 10 mil tránsitos registró el Canal de Panamá en su año fiscal 2024 que concluyó en septiembre pasado. El Canal de Panamá reportó en el año fiscal 2024 ingresos por 4 mil 986 millones de dólares, 18 millones de dólares más que en el año fiscal anterior, pese a las limitaciones en las operaciones por el recurso hídrico. No podíamos dejar escapar una crisis como esta sin lecciones aprendidas y las lecciones aprendidas han sido no un cambio fundamental de la operación, sí hemos hecho cosas que mejoran la utilización y la eficiencia del agua, pero hemos hecho cosas mucho más blandas en cómo manejar el negocio y esas lecciones y lo que hemos aprendido de cómo mejor manejar este negocio yo creo que va a ser una pieza fundamental de los próximos años. Las mejoras al sistema de reservas, las subastas por los tránsitos y una comunicación transparente con las navieras fueron algunas de las estrategias que permitieron al Canal de Panamá obtener 209 millones de dólares por encima de lo presupuestado en los ingresos. El Canal de Panamá tomó la decisión en el año 2020 de cobrar basado en su valor agregado al cliente, el valor de la ruta y la estrategia de precio es básicamente esa, vamos a cobrar lo que vale la ruta para el cliente comparado a su alternativa, sea el Cabo de Buena Esperanza o sea el Canal de Suez y basado en esa calidad de servicio y confiabilidad que le damos a la industria marítima. Entonces eso nos ha permitido subir nuestros ingresos unitarios de una manera importante, lo cual para un año donde bajamos capacidad un 20% nos permitió sobrepasar las ganancias del año anterior. Los 9.944 tránsitos registrados en el año fiscal 2024, 21% menos que en la vigencia anterior, evidencian la necesidad de un reservorio de agua para evitar el impacto de la sequía en las operaciones de la vía acuática. A raíz del fallo del Acuerdo Supremo de Justicia, pues esa área vuelve a ser cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, o sea que nosotros tenemos una doble función en el área, el área de poder incorporar todos esos programas de los cuales han sido beneficiados la cuenca tradicional del canal. Vamos a implementarlos acá, empezando con lo que es la titulación de tierras de las personas que no tienen. Estamos dándole mucha información de cómo sería el proyecto, de qué sería el proyecto. Estamos yendo a todas las comunidades. Ya tenemos seis centros de información en el área. La vía interoceánica proyecta para el año fiscal 2025 más de 12.500 tránsitos y más de 5.600 millones de dólares en ingresos operativos. Jessica Tazón, Econews.